Dios los cría y ellos se juntan. Sí, Dios los cría y ellos se juntan. Así, como plañideras han salido a protestar por lo que hoy califican como el más artero ataque a la libertad de expresión. ¿Ataque a la libertad de expresión, me pregunto? ¿O defensa a la libertad de agresión? Centrados en la cifra de la sentencia y en los años de prisión para los involucrados, de manera deliberada olvidan las frases escritas por quien hoy, basado en esa misma libertad de expresión que aduce representar, califica de fascista a un colega en las propias dependencias del universo sin que nadie diga nada, sin que nadie diga nada. ¿Cuáles son las cuatro líneas que según Palacio lo han llevado a la situación en la que hoy se encuentra y que, reitero, deliberadamente olvidan todos aquellos y aquellas que hoy hacen causa común con el defenestrado editor de opinión del universo? Cito, el dictador debería recordar, y esto es muy importante, que con el indulto en el futuro, un nuevo presidente quizás enemigo suyo podría llevarlo ante una corte penal por, ojo con esto, ojo con esto, haber ordenado, haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Y posteriormente sentencia. Los crímenes de lesa humanidad que no lo olvide, no prescriben. Recuerden, Palacio no dice habría ordenado en potencial. No, destaca, concluye de manera directa, haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Y más adelante pone sobre el aludido el presidente de la república el título de genocida al acusarlo de crímenes de lesa humanidad. Claro, esto lo olvidan los incondicionales a Palacio y a su ex patrones Los Pérez. Claro, esto para su abogado León Roldós no necesariamente es una acusación directa. No necesariamente es una acusación directa. De ahí que reitero, defensa de la libertad de expresión o defensa de la libertad de agresión. Ya antes el periodista de Marras agredió de manera vulgar a un funcionario de la Corporación Financiera Nacional al presidente y su familia en el tristemente célebre artículo Camilo el Matón del que luego quiso desprenderse y evadir responsabilidades apelando a cantinfladas y excusas baratas que hoy, en este particular caso, lo impide el sentido gramatical. ¿Se puede llamar asesino y genocida a alguien sin que nadie pueda castigar al injuriador? ¿Se puede permitir que cualquier periodista, cualquiera, acabe con la honra de un funcionario público su pretexto de tolerancia y respeto a la libertad de expresión? Según la sentencia y la defensa del agredido, en el proceso quedó en evidencia un acto colusorio entre los Pérez y Palacio para previo pago calumniar de manera directa y reiterada al presidente de la República. De ahí la sentencia contra ellos y el medio que representan. Claro, de eso las plañideras no dicen nada. ¿Defensa de la libertad de expresión? ¿Defensa de la libertad de expresión o simple defensa de la libertad de agresión?